¿Qué tal amigos? Nosotros somos la Regina Frénica ¡Sonora y la Vida! Queremos invitados para que vayan a gozar y disfruten Por supuesto, el elegido Antonio Rosales en el fuerte La única, la original donde estamos entrando Todo el cargamento Por supuesto, producciones Coyote por ahí Por supuesto, esta vez ya nuevamente Hoy en el centro de cargamento Así que los invitados para que disfruten Todo el cargamento Esto es la fanática ¡Sonora y la Vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!